5 Mejores Tanques de Guerra de la Segunda Guerra Mundial Hola que tal, como están mis estimadoscriptores, en este nuevo video conoceremos a los 5 mejores tanques de la segunda guerra mundial para calificar en este video me basare principalmente en el desempeño en el campo de batalla de estos tanques y en algunas de sus características técnicas si bien los tanques de guerra fueron inventados en la primera guerra mundial fue en la segunda guerra mundial en donde se vio el verdadero potencial de estas armas y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan 5 Tanque M4 Sherman El M4 Sherman, formalmente, Medium Tank M4, fue el tanque principal fabricado por Estados Unidos y utilizado para su propio uso y el de sus aliados durante la segunda guerra mundial la producción total del M4 Sherman superó las 50.000 unidades y su chasis sirvió como base para otros diseños como cazacarros, vehículos de recuperación y artillería autopropulsada Sus armas y blindaje eran buenos en 1942 cuando el tanque fue lanzado a la contienda mundial pero al final de la guerra, pese a varias mejoras era más flojo que los poderosos tanques alemanes y rusos El tanque M4 tenía un peso de combate de 38 toneladas era propulsado por un motor Continental R975C4 de 400 caballos de fuerza Esto le permitía movilizarse a una velocidad máxima de 48 km por hora Estaba armado con un cañón M3 de 75 milímetros Como armas secundarias, llevaba una ametralladora pesada Browning M2HB de 12,7 milímetros y dos ametralladoras Browning M1919A4 de 7,62 milímetros Tanque Panzer IV El Panzer IV fue uno de los Panzer que más destacó en la segunda guerra mundial Su blindaje era más grueso que los anteriores Panzer aunque seguía siendo un tanque medio, con 25 toneladas de peso Su cañón era un potente 75 milímetros que podía acabar con tanques enemigos fácilmente Fue utilizado hasta el final de la segunda guerra mundial con buenos resultados Tenía varias variantes, como todos los tanques de Alemania en la segunda guerra mundial para optimización de recursos o mejoras o correcciones de errores de fábrica El Panzer IV tenía un peso de combate de 25 toneladas Su arma principal era un cañón KWK 40 de 75 milímetros y como armas secundarias, llevaba dos o tres ametralladoras MG34 de 7,92 milímetros Estaba propulsado por un motor Maybach HL120 TRM lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora en carretera y una autonomía de 200 kilómetros Tanque IS-2 El IS-2 o carro de combate Losif Stanley II en honor a Losif Stanley Fue un tanque pesado soviético creado durante la segunda guerra mundial como carro de ruptura Es el segundo modelo de la serie de tanques IS Su antecesor es el IS-1 y su sucesor, el IS-3 El IS-2 entró en servicio en abril de 1944 y fue ampliamente utilizado por el ejército rojo durante la etapa final de la gran guerra Después del fin de la segunda guerra mundial siguió prestando servicios en diversos ejércitos participando activamente en el conflicto árabe-israelí El IS-2 tenía un blindaje de hasta 120 milímetros equipado con un cañón D-25T de 122 milímetros como arma principal y tres ametralladoras DT de 7,62 milímetros más una ametralladora DSHK de 12,7 milímetros como armamento secundario Estaba propulsado por un motor V2IS diésel de 12 cilindros de 520 caballos de fuerza que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora y una autonomía de 200 kilómetros 2 Tanque Tiger II o King Tiger El Tiger II era una auténtica bestia de acero un monstruo nazi de 70 toneladas que causaba terror entre los soldados del ejército aliado Durante la segunda guerra mundial apenas tuvo rival Ni los americanos ni los británicos plantearon a este gigantesco carro de combate un problema serio Tan solo los rusos lograron ponerle en aprietos con algunos modelos como el IS-2 Tras las experiencias aprendidas en el campo de batalla contra los T-34 y su blindaje indignado los alemanes copiaron descaradamente este diseño Su grueso blindaje llegaba hasta los 185 milímetros Su armamento principal era un cañón KWK-36 de 88 milímetros Este poderoso cañón podía destruir a los tanques enemigos a distancias de hasta 2000 metros Como armas secundarias contaba con tres ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros Estaba propulsado por un motor MyBatch HL230 P30 que le permitía mover sus 70 toneladas de peso a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora Aunque su autonomía era de solo 120 kilómetros en situaciones de combate A pesar de ser un excelente tanque su compleja tecnología hacía de este difícil de fabricar en serie y solo se produjeron 492 tanques Tiger II antes de que finalice la segunda guerra mundial 1 Tanque T-34 El T-34 es un tanque medio de fabricación soviética que fue producido desde el año 1940 a 1958 Estaba considerado el mejor tanque cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial En la actualidad es considerado el mejor tanque que haya intervenido en la Segunda Guerra Mundial No por tener mayor potencia de fuego sino por su equilibrio en el campo de batalla El T-34 era un equilibrio perfecto entre blindaje, potencia de fuego y maniobrabilidad Esto se logró con un diseño sencillo que lo hacía fácil de fabricar Su blindaje era inferior a los potentes tanques alemanes Pero el T-34 introdujo una mejora muy significativa que fue el blindaje inclinado que hacía rebotar las granadas que le disparaban sus enemigos También fue el tanque más producido durante la Segunda Guerra Mundial El T-34 era propulsado por un motor diésel V-234 de 500 caballos de fuerza Esto le daba al tanque una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora con una increíble autonomía de 465 kilómetros Su poder de fuego corría a cargo de un cañón F-34 de 76,2 milímetros en la primera versiones y un cañón de 85 milímetros en versiones posteriores Como armamento secundario llevaba dos ametralladoras DT de 7,62 milímetros El T-34 fue el vencedor de la batalla de tanques más grande de la historia En la batalla de Kursk de 1943 Los T-34 derrotaron a los poderosos tanques alemanes y se alzaron con la victoria Y estos son a opinión personal Los 5 mejores tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial Si estás de acuerdo con mi trabajo Dale like al video De lo contrario Deja en los comentarios Tu lista personal de los que crees tú Fueron los 5 mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima